Cambia destino, elige chico, cultiva talento, abre una brecha en el cielo. Algunos no escogieron, pero fueron elegidos. ¿Dónde estoy? Jordi, ¿qué haces aquí? Tres chicos que cambiarán el destino de la música. ¿Qué demonios? Habéis llegado lejos, pero largo es vuestro camino. He ahí el origen de vuestros males. ¿Un brujo? Algo mucho más poderoso que un brujo. Puede controlar la música de vuestro mundo y utilizarla para eliminaros. ¿Derrotarle? Eso es imposible. Ni siquiera es humano. Carlitos, vámonos. No. Carlitos, yo me piro. Si no le derrotamos acabará con nuestra música. Basado en las aventuras de Internet 2, años 2004-2007. ¡No me vas a tenerle! De los creadores de Botánica Armonía llega la aventura musical del año. Una guerra. ¿Cómo vamos a salir de aquí? Que cambiará el destino de la música. Deberéis estar unidos. Y no caer en ninguna de sus trampas. Pero no estarán solos. ¡Suscríbete! 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 Y ya tenemos, no lejos! Pero vuestra aventura empieza ahora... Tal vez seáis muchos pero seré yo quien escriba el final de la historia. Y aprenderéis que todas las canciones terminan con un chyba. ¡Pon! Solo en cines Bueno, a ver qué os parece la última canción que he hecho ¡Suscríbete al canal! ¡Pon! 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 ¡Pon!